La Secretaría de Salud y la Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía de Pasto socializaron la estrategia comunicativa Ilumina la Vida, vívela sin pólvora ante el Consejo Municipal de Pasto, motivando a los cabildantes a la firma del pacto con la vida como un gesto ejemplar frente a la prevención de lesiones por uso inadecuado de pólvora. Ellos se comprometieron como personas que son destacadas en nuestro municipio como líderes de las diferentes comunas y corregimientos a realizar esta firma de este pacto, a comprometerse por la vida, a comprometerse por la salud, a comprometerse en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de los animales, articularse y también a promover con sus comunidades donde son líderes este pacto por la vida. Y debemos ser conscientes de nosotros como líderes políticos llevar esta campaña a nuestros barrios, a nuestras comunas y también a nuestros corregimientos. Más que un compromiso como concejal, es un compromiso con los ciudadanos como ciudadano, como ser humano. Es un pacto por la vida. Siempre recordemos que tenemos que informar cualquier anomalía, cualquier riesgo en el cual estén inmersos nuestros ciudadanos cuando informemos la venta de la andecina de pólvora porque eso es lo que nos está agobiando hoy en nuestro municipio de Paz. Indudablemente que hacemos el pacto para que realmente no tener un niño más quemado. Es duro o peor en estas festividades que las familias estén en un hospital. Queremos que realmente sea un momento oportuno para sonreír, para vivir alegres. La responsabilidad es nosotros en las casitas, papitos y mamitas, no permitir que nuestros niños jueguen con pólvora. Enseñarles de la responsabilidad que tenemos que tener. Con la firma libre y voluntaria del Pacto por la Vida, los concejales se comprometieron a respetar y cuidar la vida, la de sus familias y la comunidad. Asimismo, proteger el ambiente y garantizar el cuidado de los animales, compartir en familia y a convivir en paz y liderar acciones de prevención frente al uso, manipulación, compra y venta de pólvora en nuestra ciudad. En el 2015 terminamos con 22 casos, en el 2016 con 19 casos y en este año llevamos 4 lesionados, no son por fiestas, sino son por disturbios que se han ecuacionado, por los diferentes paros o manifestaciones que se han llevado a cabo, donde han presentado lesiones menores. Del 10 al 13 de noviembre en el Colegio Champañá, acompáñenos en la tercera muestra de experiencias emprendedores de víctimas del conflicto armado. Artesanías, tejido, lencería y gastronomía. Invitan, expoeventos y shopping te mueve el mundo. SENA, Programa de Atención a Víctimas, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Pasto. Pasto, el Estado, ¿dónde vas? Con la participación de estudiantes y docentes de 5 universidades que hacen presencia en Pasto y la región, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio desarrolló el foro denominado La Importancia de la Pertinencia Social en la Formación de la Educación Superior en las Universidades de Nariño, encuentro realizado con el propósito de involucrar a la Academia en la construcción de una política pública pertinente en el tema de la movilidad vial de Pasto. Si no cambiamos el asunto de que cada cual tenemos que tener nuestro vehículo y llegar a nuestro sitio de trabajo en nuestro automóvil, uno por automóvil, pues seguramente no vamos a resolver nunca el problema de movilidad. Esa, por ejemplo, es un trabajo que hay que hacer desde la universidad, transformar imaginarios, transformar cultura. Creo que es el mayor aporte, porque es que este asunto es un trabajo de educación, más allá de la ley. No solamente es el asunto de más leyes, sino más cultura y más educación. Las conclusiones, la principal es crear una cultura ciudadana diferente e innovadora. Empezar desde los más pequeños para cambiar la educación que tenemos, por ejemplo, como peatones. Los alumnos creen proyectos encaminados a la seguridad vial, donde se puedan aunar esfuerzos con la Secretaría de Tránsito y materializar este tipo de proyectos, que en últimas lo que se pretende es generar una mejor movilidad en nuestro municipio y una movilidad más segura para nuestro municipio. Este evento, que se desarrolló en el Auditorio de la Alcaldía de Pasto, sede San Andrés, Rumi Pamba, participaron docentes y estudiantes de la Universidad de Nariño, Universidad Católica del Sur, Institución Universitaria Sesmac, Universidad Mariana y Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios, quienes analizaron cómo desde la extensión universitaria se puede contribuir a la construcción de una política pública de movilidad vial en pasto.